Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación. El día de hoy, miércoles, reunidos los jefes y jefas de policía, especialidades nacionales, órganos de apoyo, distritos de Managua y jefes y jefas departamentales del país. Estamos planificando, evaluando, ajustando planes operativos que nos lleven a mejorar la seguridad, la tranquilidad en los 153 municipios de nuestro país. ¿Cuáles son estos planes operativos? Vigilancia y patrullaje, priorizando los destinos turísticos, los barrios, los mercados, las paradas, las terminales de buses, la seguridad escolar en todos los centros escolares de los 153 municipios del país, la seguridad en el campo para la prevención del delito principal de la vigiato y el robo de cosecha, la seguridad en carretera para prevenir los accidentes del tránsito con su secuela, como son los muertos y los lesionados. Para fin de semana, cobertura a las actividades deportivas, religiosas, actividades de hípica y lo que llamamos también los planes de verano. Como ustedes sabrán, mientras se acerca la Semana Santa, todos los fines de semana, sábado y domingo, hay mayor afluencia a nuestros balnearios, a nuestras playas, a nuestros destinos turísticos, tanto mayor movilización de personas y de vehículos. Igualmente, evaluamos la implementación del uso de tecnología en el tema de los servicios policiales, recordándole a nuestra ciudadanía que desde las páginas web, desde los kioscos, pueden hacer uso y no ir a las unidades de policía y hacer cola con el tema de los certificados de conducta, la renovación de licencias de conducir, el tema de las acreditaciones a los vigilantes de calle, un sinnúmero de servicios que damos a través de las páginas web de la policía, igualmente los pagos por las infracciones de tránsito. Importante señalar que estamos ajustando con las otras instituciones de nuestro gobierno lo que es el plan verano. Recuerden que este plan verano está para celebrarse la Semana Santa o Semana Mayor en la última semana del mes de marzo. Y nuestra finalidad, lo intruido por nuestra Jefatura Suprema, el Comandante Daniel y la compañera Rosario, Vicepresidente de la República, es que en esta Semana Santa, las familias nicaragüenses y las personas de otros países que nos visiten, desarrollen sus diferentes actividades religiosas, deportivas, artísticas, culturales, comerciales, en un ambiente total de paz, de seguridad y de tranquilidad. Muchas gracias.